...registrando los domicilios en donde presuntamente puede estar la persona que sustrajo el bebé esta mañana en el hospital civil. Hay rumores de que ya fue localizado, sin embargo, comentan que no es, no se ha confirmado esta versión y el director de la Agencia Estatal de Investigaciones se encuentra en el lugar de haber sido cierta esta versión, ya hubiera sido suspendida la búsqueda de este menor. Reporto para Primera Línea, Ernesto Rojas.